Si tú caminas como un cómico, si tú lo bailas como un cómico. Si tú caminas como un cómico, si tú lo bailas como un cómico. Camina, camina, lo baila, lo baila. Camina como un cómico, lo baila con el atroque. Camina como un cómico, lo baila, 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 lo baila. Y Diana quiere, quiere chongolade. Lo baila con el atroque. Lo baila con el atroque. Lo baila con el atroque. Muchachos, no te quedes sentado. Lo baila con el atroque. Ven a bailar con el atroque. Lo baila con el atroque. Si tú caminas como un cómico, lo baila con el atroque. 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 Mi abuelo me está escuchando. Lo baila con el atroque. Desde allá arriba su bendición me está echando. Lo baila con el atroque. zao. Aplausos